Al haber ampliado el muelle, se pueden realizar más descargas al mismo tiempo. Están instaladas todas columnas nuevas, con reflectores de mucha potencia. Acá el puerto puede estar trabajando las 24 horas. Los camiones transitan sin problema, la gente trabaja bien. El puerto se está reactivando, hay mayor trabajo, y esto repercute directamente en la gente que vive acá en la región. Gracias.